Ella Nació La muñeca más linda que este pobre hombre haya visto jamás Ella Nació un día de sol Cuando yo iba a su barrio La miraba de lejos Y en las rejas que había en su palacio escribía Yo te voy a esperar Y pasaron los años Todos los días iba a verte Me dormía sentado en la puerta esperando Para verte pasar Verónica Me miraste por primera vez Ya te habías convertido en mujer Preguntaste a un soldado que quién era yo Él te dijo pues nadie señora Verónica Él es un por diosero ya ves Con cualquier monedita se va Tú tocaste mi cara y mi alma lloró Mucho gusto yo soy quien te adora Oye reina linda Yo no tengo nada que ofrecerte Tú tienes tesoros Yo solo te pido una sonrisa Oye reina linda Oye reina linda Quítate el disfraz Si ven conmigo Si ven conmigo Yo voy a enseñarte Como es que se quiere Como es que se quiere En la provincia Y aquí estoy Enamorado de tu reino Y aquí estoy Enamorado de tu vida Compadrito Un mar azul Un refugio dorado Es la diosa de un templo Si pudiera arrancarme De esa parte de tu historia Sería fácil vivir Si el imperio no vea Yo te saco y te llevo A ese pueblo de un cielo Pintado de estrellas Lejos de esta ciudad Verónica Mil romances te esperan allí Muchos príncipes sueñan amar A una linda princesa De lujo y collares Tu posición y tu casta Verónica Esperé de este niño por ti Cuando grande me ibas a querer Que nada te importaba Tu alcoba de oro Ahí vas a cambiar Por mi suerte Viene el polloyo Oye reina linda Yo no tengo nada Que ofrecerte Tú tienes tesoros Yo solo te pido Una sonrisa Y aquí estoy Enamorado de tu reino Y aquí estoy Enamorado de tu vida Y aquí estoy Enamorado de tu vida 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 Enamorado de tu vida